En el top 10 de los aeropuertos con mayor carga registrada durante los primeros dos meses del año, se ubica el aeropuerto queretano, el cual durante febrero se colocó como el de mayor crecimiento en el país al movilizar 6.269 toneladas de carga. Y es que en el primer bimestre del 2023, el recinto aéreo movilizó 12.375.5 toneladas de carga, registrando un avance del 15.9%, lo que le mereció estar como el aeropuerto con mayor alza y en el top 10 de los principales receptores de carga en el país. Seguido del aeropuerto queretano, se ubica el de Mérida con un crecimiento del 10.8% anual, mientras que en el tercer lugar se ubicó el aeropuerto de la Ciudad de México, pues pese a concentrar la mayor cantidad de carga en el país entre enero y febrero del 2023, solo registró un crecimiento del 10.1% anual. En el cuarto lugar quedó el aeropuerto de Monterrey y en el quinto el de Tijuana. En datos de volumen, el aeropuerto de la Ciudad de México continúa como el principal en cuanto al volumen de carga movilizado, seguido de Guadalajara y Querétaro con el tercer lugar. Sin embargo, se estima que al ser una alternativa el aeropuerto queretano para quienes dejen de operar en el aeropuerto de la Ciudad de México, se pudiera recibir entre un 10 a un 15% de las 285.000 toneladas de carga que actualmente hacen uso del recinto aéreo de la Ciudad de México. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.